¿Qué es el presidente Madero? Lo que yo podría decir en este momento es que el presidente Madero tiene que continuar con este proceso, lo tiene que encabezar, lo tiene que dirigir y lo tiene que concluir. El mandato se lo dio el Consejo Nacional y su mandato concluye a finales de 2013. Débil. Siento que le falta un poco de compromiso. Requiere olvidarse de grupos. Requiere pensar en el bien común. Se requiere pensar que el PAN se creó para formar ciudadanos responsables con su país y que tenemos que regresar a ello. Bueno, Gustavo Madero creo que fue un buen presidente del partido. Se apostó en esta elección. Hizo lo que en su mano estuvo como presidente del partido. Había presidentes estatales también que ayudaron. No todo está solamente dentro del partido o dentro del presidente del partido. Yo creo que hizo un buen papel como líder de nuestro partido. Yo creo que no ha acabado de entender el papel que juega como presidente del partido. Había que hacer un trabajo desde el Consejo Nacional para tratar de encauzar lo que el partido debe de hacer. No puede ser el partido rehén de una persona o de grupo. Nuestro presidente del Comité Nacional, quien debe de encabezar el tema de reflexión a nivel nacional, donde debemos de saber perfectamente qué fue lo que pasó. Todos somos partícipes de esta derrota, pero algunos con mayor responsabilidad. Y considero que debe de encabezar este trabajo donde se tome en cuenta a toda la militancia en general, desde la militancia más sencilla hasta quienes forman parte de las grandes cúpulas. Sí reconozco en Gustavo Madero un liderazgo, un compromiso, una entrega hacia el partido. Y que, bueno, yo creo que el mismo partido será quien tenga que, y el Consejo, que es la conciencia reflexiva del partido, quien tendrá que tomar las decisiones respecto a lo que es Gustavo Madero como dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Pero como panista, como líder, como senador, pues mi reconocimiento para él. Yo creo que Gustavo Madero en lo personal hizo un excelente trabajo, porque trató de mantener los equilibrios. Nos hubiera gustado que hubiera hecho otras cosas. Esos hubieras no existen. Pero creo que esta papa caliente que le tocó, pudo mantener los equilibrios. Su responsabilidad no es haber perdido la presidencia de la República. Esa no es su responsabilidad. Es responsabilidad de todos los panistas, que aún estando en el poder, no supimos defender lo que tanto trabajo nos costó en el 2000. Gustavo Madero tiene una función que cumplir. Es decir, somos todos los responsables del partido. A él le toca presidir. El cambiarlo sería solamente cambiar un vocero, porque si cambia, el que entre en su lugar entraría solamente para ser presidente. Sería el mismo Comité Ejecutivo Nacional, así que sería una perdedera de tiempo. Madero es un presidente que creo que no estuvo a la altura. Sin embargo, creo que es quien no puede abandonar el barco a la deriva en estos momentos en que tenemos que fortalecer todas nuestras instituciones. Y una institución es la presidencia. Que termine su periodo, ¿por qué estamos adelantando los tiempos? Si el partido ha sido muy sabio en eso. Nosotros no podemos considerar la última elección como lo definitivo en la historia. Por favor, este partido ha estado adentro, ha estado afuera, ha estado en oposición, ha estado en el gobierno y no tenemos por qué acelerar los triunfos. Yo digo que no tenemos ni refundar el partido. El partido ha sido muy bien fundado y tenemos que darle cumplimiento a los principios y a los valores que nos motivan a todos para estar aquí. Yo sí lo creo culpable también a él. No hizo lo necesario para unirnos. A nosotros los diputados nos ignoró completamente. Hizo varias cosas que no estoy de acuerdo con él. Como presidente del Comité Federal Nacional, no estoy de acuerdo. Se necesita tener más humildad, se necesita tener más diálogo para unir a todas las fuerzas. Entró en una situación muy difícil del partido, donde había lucha de varios grupos por tener las posiciones que cada quien quería tener. Y yo creo que el presidente tiene que retomar los principios de acción nacional, tiene que poner en orden la casa y tiene que hacer un análisis. Entonces, el mismo y el Consejo Nacional, que lo tendrá que hacer muy pronto para estar ayudando al partido. Madero debe de seguir. Estoy convencido que lo que hizo falta por hacer no es responsabilidad de un solo personaje en acción nacional. En Madero, recae la responsabilidad como un líder nacional, pero el conjunto de factores que hizo que no tuviéramos el resultado que todos esperábamos, pues es culpa de todos y a todos nos hizo falta dar más allá, dar hasta que duela. Me parece que tendrá un gran reto después de estas elecciones que han sido tan complicadas, en las que hemos prioritariamente perdido la presidencia de la República. el presidente del partido tendrá un gran reto. Primero, para definir la ruta a seguir en términos normativos, en términos internos, y evidentemente para definir el rumbo del partido en estas legislaturas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero de manera prioritaria el partido en los 32 estados de la República, ojalá, y tenga una gran capacidad de análisis y de inclusión para que todos se puedan sentir representados. Y en este proceso de reflexión, en este proceso de análisis de qué pasó, y en su caso las modificaciones a nuestras leyes internas, nuestros estatutos, nuestros reglamentos, él tenga la fortaleza para que todos se puedan sentir incluidos. Es un hombre bueno, que creo que está siendo rebasado por el momento electoral y político que vive el PAN y México. Yo esperaba más de él, como presidente del PAN, creí que iba a lograr más consensos, más unidad. Me parece que ha sido temeroso, su cautela lo ha llevado a tomar malas decisiones, y me parece que le falta ser más conciliador y podría mejorar su trabajo fino dentro del PAN. Creo que faltó mucha más fuerza, mucha más decisión, marcar muy claras las reglas del juego y decir, el PAN está fuerte, el PAN está unido, el PAN está apoyando con todo, nuestra candidata, y creo que ahí vimos también algunas debilidades por parte del presidente nacional. Y pienso yo que realmente falló la dirigencia en cuanto al apoyo que hubiese necesitado para lograr la presidencia de la República. Yo creo que en la vida siempre hay que cerrar los ciclos, y Madero está para cerrar su ciclo, para el que fue puesto en ese encargo. Yo creo que habrá que hacer las reflexiones con cabeza fría, y después cuando lleguen los tiempos tendremos que nombrar a las nuevas personas que nos van a dirigir. Yo creo que hay formas de traición, también la omisión puede ser traición. Madero, yo creo que tenía una gran responsabilidad, pues actuó seguramente pensando en el bienestar de nuestro partido, algunas personas no quedaron conformes, algunos sí, algunos están enojados, pero yo considero que no es fácil y no es nada más tarea de él. Claro que tiene una gran responsabilidad de lo que pasó, pero la responsabilidad es de todos. Bueno, Madero jugó en toda la campaña, en este entorno de cuidarse con los grupos, porque se creía que se iba a volver a refrendar la presidencia de la República, y el desgaste fuera menor, a pesar de que el presidente y otros grupos de poder del partido lo presionaron y él debió haber reaccionado, siento yo de otra manera. Y el día de hoy, después de la pérdida de las elecciones, tiene una gran oportunidad él de explicar por qué se perdió las elecciones. Por supuesto tiene una parte de culpa muy importante él, como la tienen todos los panistas, pero tiene la oportunidad de tomar decisiones todavía hoy como presidente para que el futuro del pan sea cierto y no sea incierto, como lo es hasta el día de hoy.